Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Mayana? Buenas tardes para todos. Movilización de taxistas esta mañana con distintos planteos. Una historia que emociona. Marcelo Quinteros es un ejemplo de esperanza y esfuerzo para intentar superar el drama personal. Él acaba de escribir un libro llamado La Historia Clínica. Allí cuenta su vida atravesada por una grave enfermedad. Fue escrito con los ojos a través de un código binario de comunicación. El sistema fue desarrollado por científicos locales. La ONG Hazme Reír colaboró para que este proyecto se concretara. Marcelo Quinteros es un ejemplo de vida, esperanza y esfuerzo. Él ahora acaba de escribir un libro que se llama La Historia Clínica. Y allí cuenta esta historia de vida atravesada por una grave enfermedad. Él escribe este libro con los ojos mediante un código binario de comunicación. Él es biólogo y a partir de esta implementación creada oportunamente por una facultad de ingeniería local, una nota que compartimos hace un tiempo aquí en Canal 10, ahora realizó el libro. Dio un paso adelante, gracias también a los fondos que llegan a través de la ONG Hazme Reír. Marcelo Quinteros aquí, su historia de vida ahora en un libro. Marcelo, él tiene una enfermedad que se llama síndrome de motoneurón inferior. Eso le produjo que él perdiera primero movilidad en sus piernas, después en sus brazos, que perdiera el habla, que luego tuviera que comer por entubamiento, después respirar por entubamiento. O sea, un deterioro continuo que le llevó a que él solamente tenga muy pocos signos vitales en funcionamiento. Bueno, Marcelo lo conozco por intermedio de una enfermera que él tenía, que cuando fue el homenaje a mi hijo y sabiendo que nosotros emprendíamos así funciones solidarias, me dijo, yo tengo una persona que quiero que conozcas. Viste que a veces la causalidad existe. Y bueno, acá vine a conocerlo a Marcelo, nos hicimos entrañables amigos, y conocí su proyecto que era editar un libro, TVO, que era su trabajo de muchos años, que le permitía a él comunicarse con su familia y con sus médicos por intermedio del idioma del ojo. Y bueno, nosotros le editamos esa función y ahí nació la amistad. Marcelo, a medida que ha ido generando este tipo de cosas, porque en realidad lo que él está haciendo es ayudar a la comunidad, esto es algo que va a sobrepasar a Merreir y a Marcelo Quinteros, esto va a quedar por mucho tiempo. ¿Y cómo te adaptaste a TVO? Luego me lo fue enseñando él. En ese momento no tenía voz, pero sí le podía leer los labios, tenía movimiento en los labios. Entonces, bueno, a través de esa forma nos comunicábamos, leyéndole los labios, y él tenía una lista de necesidades básicas con números, entonces cada seña que él tenía tenía un número, y él tenía en su memoria esa lista, entonces cuando necesitaba algo que era muy preciso y era rápido, te decía el número, te fijabas en la lista y abastecía su necesidad. Y hoy nos quiso contar algo a nosotros, ¿verdad? ¿Nos lo podrás leer? La historia clínica contiene todas las desventuras y anécdotas ocurridas desde los primeros síntomas de mi enfermedad hasta un año atrás. También incluye el primer idioma, TVO POC, y un segundo idioma, TVO BINARIO, que tuve que diseñar como consecuencia de sufrir atrofia muscular en los párpados. Este último consta, con su mayoría, de movimientos oculares izquierda y derecha. Actualmente habla usando una forma combinada. También desarrolle una serie de ejercicios para la memoria, que es muy útil como entretenimiento. Saludos a toda la audiencia. Bueno, sin duda un verdadero ejemplo de vida frente a la adversidad. Mañana vamos a conocer más de esta historia que ahora está plasmada en un libro. Ahora cambiamos, le contábamos hace... Una historia que emociona. Presentamos ayer el caso de Marcelo Quinteros, un maplatense que producto de una grave enfermedad está en cama sin poder moverse ni hablar. Pese a todo, escribió un libro a partir de un novedoso sistema que le permite comunicarse a través de la vista. Un ejemplo de vida, lucha y esfuerzo. Ayer les presentábamos en telediario el caso de Marcelo Quinteros, un maplatense que como consecuencia de una grave enfermedad está inmovilizado en su cama. Él no puede hablar. Pero pese a todo esto, él escribió un libro. Lo logró gracias a un nuevo sistema que le permite comunicarse a través de la vista. Cuenta con el apoyo de Juan Rey, titular de la ONG Hazme Reír. Aquí, obviamente, la historia de Marcelo Quinteros, una historia de vida, de esfuerzo y de lucha. Bueno, el libro yo lo tengo en la librería, en Independencia Esquina Avellaneda. Sobre todo aquellos que puedan serle de utilidad, porque esto es de mucha utilidad a gente que esté en condiciones parecidas a Marcelo. Con todo gusto, maestros, profesores, gente que quiera llevar como un ejemplo a sus alumnos. Entonces, con todo gusto, se los vamos a regalar. ¿Y para vos qué significa este libro, La Historia Clínica? Y para mí significa casi lo mismo que para él. Un motivo de vida, una forma de luchar por algo. Y bueno, me encantaría que fuera ejemplo lo que ha hecho Marcelo. Porque si alguien ve este libro de 75 páginas y tiene que imaginar que fue escrito con un idioma de los ojos, el esfuerzo que eso significa, la excelente forma que está escrito aparte, no es un libro así nomás, va a dar una imagen de lo magnífico que es el libro. Nosotros hicimos la presentación de TVO en la Feria del Libro en el año 2006 y Marcelo en ese momento mandó un video donde él le hablaba al público. Y vos imaginate 100, 150 personas llorando todo al mismo tiempo porque Marcelo les decía que a pesar de todo la vida merece ser vivida. ¿Y para vos quién es Marcelo? Uy, para mí es mi ídolo. Yo aprendí a quererlo muchísimo a Marcelo, yo realmente lo quiero muchísimo. A él, a toda su familia, a los chicos. Estoy hablando con gente porque quisiera hacer una película de Marcelo. Sé que algún día lo voy a lograr porque yo creo que esto tiene que quedar con el tiempo. Bueno, la de Marcelo verdaderamente todo un ejemplo, pero también el de Juan, ¿no? Juan, que está allí permanentemente acompañándolo. Por supuesto, ayudando y colaborando a través de su NG, hazme rey. Vamos a cambiar de tema.